¡Gloria! ¡Presentor! ¡No! Pues vamos a comparecer como todos los días, adelante, luego tres, cuatro. Presidente, buenos días. Carlos Domínguez, de Nación 14. Me gustaría presentarle, Presidente, los vales grandeza que el gobierno del estado de Guanajuato está entregando, principalmente en el municipio de León, argumentando ser una ayuda para las familias de la entidad debido a los estragos de la pandemia de COVID-19. Lo peculiar del caso es que la vía electoral prohíbe entrega de cualquier tipo de programa social que pudiera usarse para coaccionar el voto. Según cálculos y siguiendo el número de folios de estos vales, tengo mi mano, que tengo mi mano, aquí, lo traigo, mire. Si gusta, se lo hago llegar, Presidente, para que lo conozca. Ahora, pues ya van nueve millones, se presume que pueden ser hasta trescientos, según unos folios. Esos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato y dicen grande, Presidente, son diez vales en un cuadernillo de diez, cincuenta pesos cada vale, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de este año. Están siendo entregados en estos días. Lo que nos comenta la familia que nos entregó esto es que fueron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato y que le encargaron, que como la ayuda venía del gobierno del estado, pues el voto, ya saben. ¿Qué opinión? Que le encargaban, que como la ayuda venía de parte del gobierno del estado, el voto. Bueno, ¿qué le parece, Presidente, qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales, que es una flagrante violación a la ley electoral? No es fraude electoral, fraude. Se están entregando principalmente en León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía electoral. Bueno, me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Sí, fíjense lo importante de las redes sociales, porque hablo de las benditas redes sociales. Porque ahora todo queda registrado, lo que decimos los servidores públicos, los dirigentes, los periodistas, todo queda en archivo, en las redes sociales. Entonces, ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos, porque queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, elecciones limpias, libres, ya basta de fraude. Entonces, se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer, a ver si tienen, lo que ayer en las redes se recuperó, se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama. Nada más para ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue esto? 2017. 2017, eran elecciones de… pero fue el 19, 17 elecciones locales en Coahuila y las del Estado de México. Escuchemos lo que decía. Y que esté haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado, específico, si votas por mí y si gano a ti, te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o, si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva y, consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, en un gasto que no podemos, me parece, y coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la elección de 2018, y más vale ir generando certezas de cara a esa elección, a ese conjunto de elecciones, no podemos permitir, sea considerado como un gasto de campaña. La elección de datos personales es incorrecta, e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido La Coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiarios si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general, legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento, no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y, por supuesto, de cara a 2018. Gracias. La materia de tarjetas, pues en dos mil diecisiete hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas en el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa y en Coahuila otras que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa. Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda, se determinó en votación dividida. Ya cambió. Entonces, ojalá y la fiscalía siga adelante con las investigaciones. Ayer fue asesinado 10 balazos, lamentablemente, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme. Van treinta y dos candidatos, ochenta y tres políticos en lo que va de la campaña electoral, presidente. Algo que decir al respecto sobre esto, que pues faltan tres semanas para la elección y pues ya van ochenta y tres al ritmo que va, pues vamos a rebasar posiblemente los 100 presidentes. ¿Qué esfuerzos está haciendo el gobierno federal? Ya sabemos que hay un programa de protección de candidatos, pero pues al parecer no está dando los resultados que es el objetivo, que no haya homicidios o hechos que lamentar en contra de quienes aspiran, pero pues no ha funcionado. Algo que decía al respecto. Bueno, primero pues lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares. Y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos. En Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen. Y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo. Vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde, se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables. Este es un tiempo, en efecto, difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos. Hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos. Es lo que puedo comentarles. Acerca del número, ahí sí son otros los datos que tenemos. Tú hablaste de 32 candidatos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de hoy? Afortunadamente, aunque eso no importa, o sea, lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero sí llevamos un seguimiento, porque atendemos este asunto todos los datos todos los días. Estos son los casos que tenemos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Soy Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia, colaboradora del canal de YouTube LP Libertad de Prensa y del programa radiofónico Iztazigual en el Sendero de la Luna. Señor presidente, si me permite, me piden hacer una denuncia por influyentismo y un exhorto al Congreso de Sinaloa. Y al finalizar, sólo tengo por hoy una pregunta. El 15 de febrero, aquí en este espacio, fui portadora de un mensaje de felicitación para el gobernador de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel, por parte de íconos de la Cultura y la Academia de México, integrantes de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia. El motivo fue la recién aprobada Ley de Bienestar Animal en el Estado de Sinaloa, misma que contempla, entre otros, erradicar generadores de violencia, como son las corridas de toros, y que homologa la legislación local con la federal en el tema de impedir peleas de perros. Hoy, más de medio centenar de artistas intelectuales se retractan, sí, se retractan de dicha felicitación y más aún se manifiestan indignados de que haya podido más el influyentismo que el voto unánime de 35 diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios del Congreso de Sinaloa. Pocos días después de aprobadas las reformas a la Ley de Protección a los Animales y al Código Penal, el 5 de febrero el líder sindical mexicano y ex senador Pedro Haces publicaba en sus redes sociales una foto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en un restauran-bar festejando con vivas la llamada fiesta brava y con vivas al propio gobernador. El motivo del vitoreo se explicó dos meses después. El gobernador de Sinaloa vetó la Ley de Protección de los Animales y la regresó al Congreso argumentando ser discriminatoria en lo relacionado con la tauromaquia frente a otras actividades bárbaras similares como son las peleas de gallos. Para que no haya discriminación, como refiere el gobernador de Sinaloa, le sugieren los intelectuales, artistas y académicos que también entonces se prohíban las peleas de gallos si se considera la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió el amparo para el Estado de Veracruz 163-2018, a propuesta del entonces ministro Arturo Saldívar, actual presidente del máximo tribunal constitucional de país, en la cual se establece, entre otros, que si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. Dicha resolución, sin duda ética, afirman los intelectuales, analizada de forma extensiva debe ser adecuada por sus argumentos a la prohibición de las corridas de toros o las peleas de perros u otros espectáculos aberrantes y retrógradas. Estos íconos de la cultura y la academia, como Elena Poniatowska, Homero Aridjiz, Horacio Franco, reconocidos caricaturistas, así como casi medio centenar de artistas e intelectuales más, exhortan a los legisladores de Sinaloa a que aprueben nuevamente las reformas a la Ley de Protección a los Animales del Estado sin condiciones y que sean congruentes con su voto original, sin ceder a presiones de intereses y gustos personales. Esperemos que entiendan que el pueblo votó por otra forma de hacer política. Señor presidente, por otra parte, el 16 de febrero nos reunimos gracias a sus indicaciones con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos en relación con la recomendación a México por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la violencia física y mental asociadas con las corridas de toros y el impacto de estas en los niños y niñas. Se llevó a cabo una reunión virtual y presencial con personalidades versadas en derechos de la infancia, tanto a nivel nacional como internacional. La secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, mostró sensibilidad e interés en el tema y sabemos de antemano que el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, comparte la misma sensibilidad. Y si ellos lo consideran justo y legal, que se cumpla lo antes posible la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, como usted mismo lo indicó, señor presidente. Cabe mencionar que de quien hubo una reacción inmediata y de alerta fue la diputada Leticia Varela. Ella ha presentado ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma de ley por los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. ¿Cuál fue la base de su planteamiento? En síntesis, la diputada Varela sustenta con estudios científicos que prevenir el maltrato animal, no incentivando su existencia, es un asunto de seguridad pública y prevención de otras tipologías delictivas. Las violencias se deben combatir desde la primera infancia, nadie reproduce lo que no ve. En ese sentido, es una obligación de todas y todos cuidar de nuestras infancias, no exponiéndolas a escenas violentas en ningún ámbito de la vida. Para ejemplo, basta un botón de muestra. Últimamente el propio Estado de Sinaloa ha estado en la mira de todo México, incluso del mundo, por la extrema crueldad con que mataron a un inocente. Se trata de Rodolfo Corazón, un perro muy querido por la comunidad, desde luego por los niños de dicha comunidad, un animal que no le hacía mal a nadie y fue macheteado con una brutalidad inaudita por un adulto que de niño nunca conoció el respeto al prójimo, a la vida y a la existencia de otros seres como un valor fundamental para generar una cultura de paz. La crueldad hacia los animales es un crimen grave, no sólo contra los animales, sino también contra la sociedad. Así lo están asumiendo los gobiernos progresistas. Sin embargo, hoy el asesino enfrenta su proceso en libertad al considerar las autoridades correspondientes que el delito que se le acusa no es grave. Lo grave es que el gobernador de Sinaloa vete una ley contra la violencia en un país y en un estado azotados por la misma. Señor presidente, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con la diputada Leticia Varela, con los expertos en los derechos de la infancia que participaron en la reunión antecitada en la Secretaría de Gobernación, así como con el Comité de los Derechos del Niño, órgano internacional compuesto por 18 expertos autónomos especializados en los derechos de los niños, que no se debe exponer a nuestras infancias a escenas violentas de cualquier índole en ningún ámbito de la vida? Esto, señor presidente. Pues, primero, felicitarte por tu exposición clara. Eso ya es una contribución importante al movimiento que tú representas, porque aquí te escucharon muchos, te vieron muchos, además con argumentos estás defendiendo tu postura y la de muchos otros, mujeres y hombres. Yo pienso que tenemos que evitar cualquier acto de violencia y que tenemos que educar en la no violencia y siento que se tiene que ir avanzando para conseguir la paz y evitar el maltrato a los animales. Eso lo considero algo humano, justo, que nos debe de distinguir, caracterizar el no a la crueldad. Entonces, adelante, en lo que corresponde a nosotros, vamos a ser respetuosos de las decisiones que se tomen en los congresos. Lo que tú estás solicitando, seguramente lo van a tomar en cuenta los legisladores de Sinaloa y lo que hace la diputada Varela, lo vemos bien. Y todo lo que se haga para no fomentar la violencia lo aprobamos, lo vemos con buenos ojos. No podemos nosotros opinar más, porque existen instancias, niveles, esferas de gobierno. Hay gobiernos soberanos, los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados que tienen su propia legislación, tienen su Constitución, tienen sus leyes, tienen igual que en lo federal tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, que son los congresos locales, y el Poder Judicial de cada estado. Entonces, ellos son los que deciden. Si se trata de una iniciativa federal, pues ya corresponde a nosotros. Y eso es lo que puedo yo comentarte. Ojalá y se siga avanzando en esta causa que ustedes están impulsando, promoviendo. Eso es lo que puedo decirte. Gracias. Y felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, presidente Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. En principio, nada más precisar una disculpa a los compañeros y compañeras. Me están pasando un oficio, que son sólo dos preguntas, que tenemos derecho los periodistas. La vez pasada o las veces pasadas se ha hecho tres, así que van a ser dos y ofrezco una disculpa por el tiempo que me haya tomado. No, tres. A ver, sí, empezamos. La primera. Ok. Bueno, el primer tema es algo que ya había abordado con usted, el tema de Ayutla, del Ayutla Mije, allá en Oaxaca. Finalmente recibí una invitación del gobierno del estado de Oaxaca para hacer un recorrido y tener reuniones con autoridades estatales y municipales de Ayutla. Así lo hicimos la semana pasada, cinco, seis, siete, ocho estuvimos por allá. Y únicamente es para confirmarle, presidente, que efectivamente en ese poblado el agua es prácticamente nula, no hay agua ahí. Fuimos muy bien atendidos por el gobierno del estado de Oaxaca, cumplimos un programa de trabajo que ellos nos presentaron y después nos quedamos a hacer el trabajo ya de manera independiente para tener todos los ángulos. Tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, Francisco Javier García, y él también reconoció que efectivamente no hay agua en Ayutla, no la suficiente, que el otro poblado sí tiene agua, incluso él me mostró en un croquis, en un mapa, y que también tenemos esa entrevista filmada, de donde el otro poblado sí toma agua y Ayutla sigue sin agua, tres años, diez meses sin agua. Para no ahondar más en esto, los pobladores, ciudadanos y ciudadanas de Ayutla le mandan una carta que lograron juntar casi cuatrocientas firmas en ese fin de semana que estuvimos por allá. Y le mandan este mensaje, como es de acuerdo a la petición de ellos, querían que poner sus nombres a letra, a puño y letra, y su firma de cada uno de ellas y de ellos. El mensaje para usted, presidente, es el siguiente. San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, Oaxaca, 8 de mayo de 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes originarios y vecinos del municipio San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, Oaxaca, haciendo uso de las garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco legal con respecto de los pueblos indígenas, se dirigen a usted con el objeto de solicitar la reconexión urgente a nuestro manantial, fuente de agua potable que históricamente nos ha proveído de este vital líquido hasta nuestros hogares. Con trabajo comunitario construimos desde hace más de 50 años un sistema de captación y distribución del agua desde nuestro manantial, que fue dinamitado el 25 de agosto de 2017 y que nos ha dejado sin el derecho humano al agua, que debe ser potable, suficiente, asequible y accesible. Los trabajos de reconexión se pueden hacer sobre terrenos federales y no afecta a la propiedad comunal ni ninguna comunidad. Urge esta reconexión, ya que en muchos hogares tenemos niños, niñas, enfermos y personas de la tercera edad con grandes dificultades para adquirir este líquido indispensable. La reconexión es un paso importante para poder establecer las condiciones más elementales de vida digna y poder posteriormente dar una solución integral a toda la problemática que estamos viviendo. Las evidencias de la injusticia y de falta de agua han sido demostradas de diversas maneras, incluso ante tribunales. A pesar de que hemos dado a conocer esta lamentable situación, desafortunadamente ni el gobierno del Estado ni las instancias competentes han atendido nuestro elemental derecho al agua. Le exhortamos que en su gobierno, en el que hemos depositado confianza, no se permita que se establezca como precedente histórico, que un derecho humano como el acceso al agua pueda ser usado como rehén para torturar a toda una comunidad indígena bajo ninguna circunstancia o justificación alguna. Con la seguridad de que nuestra palabra será escuchada para restablecer el suministro de agua de nuestro manantial, le expresamos nuestro reconocimiento. Atentamente, ciudadanas y ciudadanos de San Pedro y San Pablo Ayutla, que firman a continuación y son 374 personas que se juntaron ahí. Hicimos el recorrido, presidente, en muchísimas casas. La situación verdaderamente es tremenda, es de verdad dramática y ojalá se le pueda dar atención a estos ciudadanos, compañeros y compañeras. Y yo voy a dejarle este documento que le mandan. De acuerdo, adelante, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Nada más tener presente que no es sólo un asunto de invertir para tener agua, como como tú lo constataste, sino que es un conflicto con otra comunidad. Sin embargo, vamos a buscar la solución, siempre conciliando. O sea, es que no se puede, y esa va a ser nuestra diferencia fraterna. A lo mejor cuando se pertenece a una organización social se puede defender la causa de un grupo, pero cuando se desgobierno se tiene que atender a todos. Y si se trata de comunidades, también marginadas, olvidadas, pobres, indígenas, pues hay que atenderlos, escucharlos. Y lo mejor es buscar el acuerdo, la conciliación, o sea, no tomar partido. A lo mejor la organización sí lo puede hacer, pero el gobierno no. No, el gobierno tiene que escuchar a todos, es convencer, es persuadir, no imponer. Entonces, así vamos a seguir actuando. Entonces, en el caso de Ayutla vamos a buscar la forma de resolver el problema. Sí, presidente. Yo entiendo que tenemos esa discrepancia y respeto también su posición. El planteamiento sigue siendo que incluso el secretario de gobierno estuvo de acuerdo también con nosotros a la hora de hacer el planteamiento. Es como poner un ejemplo que usted en su domicilio tiene una toma de agua con un vecino, le corta el agua al vecino, pero el vecino tiene agua de otra manera y usted no. Y entonces, si dice, bueno, vamos a mediar, pero pasan tres años y diez meses cuando es un derecho humano y ustedes como autoridad, pues tendrían que garantizar ese derecho, porque si no están promoviendo que otras personas hagan lo mismo. Y yo tengo la impresión, y disculpe que se lo digo con todo respeto, siento que cada vez que vengo a exponerle un tema de pueblos indígenas, usted coloca como si estuviéramos en un lado. Y no me parece que sea así, presidente, es lo mismo con Aldama Chiapas. Acaba de haber otro muerto, arreciaron estos días, usted debe tener la información, otra vez hay desplazamientos. Pero es un grupo paramilitar, es un grupo que tiene armas de uso exclusivo del Ejército. Y ustedes al abandonar a los pobladores de Aldama, nosotros se lo planteamos aquí, presidente, la gente se está cansando y nos vamos a buscar para defendernos, porque no hay autoridad que nos resuelva. Y cuando usted dice, nosotros vamos a mediar, pues lo que está promoviendo es que se conformen grupos de autodefensa. En el caso de Ayutla, agua. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a haber una neutralidad? ¿Cómo es posible un diálogo entre iguales? Si un poblado no tiene agua y el otro sí, y tampoco es que le quita agua, y además es una toma exclusivamente federal, no toca a nadie ni a nada. Yo entiendo que tengamos esa diferencia, presidente. Y la vamos a seguir teniendo, pero con respeto. O sea, yo tengo una concepción distinta. Yo pienso que hay que buscar el diálogo y el acuerdo y no usar la fuerza. Esto mismo es lo que sucede en la región Triqui. Nos piden que mandemos la Guardia Nacional, pero hay tres organizaciones. Entonces, nosotros no podemos mandar a la Guardia Nacional a apoyar a una de esas organizaciones. En el caso de Chenaló, en el caso de Chiapas, es lo mismo, o sea, que son paramilitares. Tenemos que buscar la forma de llegar a un acuerdo. Y si son paramilitares, si resulta que son delincuentes, que no son indígenas, que no viven en las comunidades, entonces, pues, actuar. Pero la información que tenemos es que son conflictos que vienen de lejos entre comunidades. Y esto se repite en Chiapas, en Tila. En Venustiano Carranza. En Venustiano Carranza. Entonces, tenemos que buscar siempre la conciliación. No es inclinarnos a favor de nadie. Esto yo entiendo, pues, lleva tiempo, pero no es atizar más un conflicto, sino resolverlo. Sí, pero esos diálogos ya los ha habido y hay acuerdos y no se cumplen y pueden seguir así, pero van a seguir sin agua. La gente sabe que nosotros somos partidarios de la justicia. O sea, eso sería justicia. Sí, sí, lo saben. Yo te aseguro y por eso la carta viene en ese tono, porque nos tienen confianza y nosotros no le vamos a fallar al pueblo. Pero nada más que tenemos que hacerlo, cuidando que no haya violencia, resolviendo el problema de fondo, no con el uso de la fuerza. Mientras resuelva el problema de fondo, que le suministren agua. Sí, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Acabo de estar en Oaxaca. Vaya Ayutla, visítelos. He estado, a lo mejor, muchísimas veces, desde hace años. La gente siente que cuando pasó usted por ahí y que lo detuvieron, que usted se enojó con ellos y que por eso es lo que nos comentaron varias de las entrevistas. No, he ido a Ayutla desde hace muchísimo tiempo y conozco toda esa región, Mije, y son admirables por su organización social. Entonces, es un conflicto con otra comunidad. De todas maneras lo vamos a atender, lo estamos atendiendo. Le hablé al gobernador, ahora que fui, el viernes, el sábado, hablé con él. Me dijeron que te iba a recibir el secretario de gobierno. Le comenté respetuosamente al gobernador que lo hiciera él personalmente. De modo que así va a ser y vamos a seguir atendiendo. Sí, gracias, presidente. Entonces, dejo la carta. Y el segundo tema y último es el caso que abordé aquí sobre el primer caso de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, perpetrada por el ejército y que sigue la familia ahí acampando en medio del zócalo de la ciudad, donde se presentaron los videos. Y se quedó en que se iba a dar un informe. Ayer estuve platicando con ellos, siguen sin darles respuesta y no sé qué ha procedido ahí. Es un asunto que tiene en sus manos la fiscalía y vamos a buscar la forma de que ya den un informe sobre este caso. Lo atiende la fiscalía, respetuosamente, porque también hay autonomía en la fiscalía, pero siempre hay buena disposición a ayudar, que hoy mismo informen a los familiares. Y el ejército, presidente, porque tuvieron un encuentro con el ejército y nada más les ofrecen dinero y les van subiendo como indemnización. Sí, nada más que eso no es una decisión o un juicio sumario que aquí se resuelva. Tiene que actuarse en función de lo que investigue, indague y resuelva la fiscalía. A partir de ahí hay que ver la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Nada más si hubo esta responsabilidad, pero eso es el Ministerio Público el que lo va a resolver. Nada más una cosa que quede clara. Así como no somos corruptos, así también desde que estamos aquí por convicción de siempre nunca hemos dado instrucciones de que se reprima a nadie, ni lo vamos a hacer, no vamos a reprimir a ninguna persona. Y además el Ejército tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo están cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. Ayer lamentablemente emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, en Michoacán, asesinaron a dos, envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad. Y la actitud del Ejército y de la Marina es la de respetar los derechos humanos. Ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que habían anteriormente. Entonces, en este caso que se dio en Nuevo Laredo, se está haciendo toda la investigación y se castiga, si hay responsabilidad, a quienes abusaron en el uso de la fuerza. Pero en general, y les hago un reconocimiento a los marinos, a los soldados, por estar garantizando la paz, la tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza y sin violar derechos humanos. No hay torturas, no hay masacres, como las sabían en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a que hoy mismo la Fiscalía dé un informe sobre esta situación. Muy bien. Buenos días, presidente. Me me llamé el de la México News y sin censura. Algunos planteamientos breves. Primero, presidente… ¿No se oye o sí? Ah, ya, gracias. Movimiento Ciudadano lo está acusando de ser el responsable del asesinato del candidato en Cajeme. Este mismo partido, también el día de ayer lo denunció ante la OEA por intervenir en las elecciones. Y en este sentido, han mantenido un silencio bastante cómplice con su gobernador, emanado de este partido en Jalisco. Un gobernador que, mientras hay familiares en las calles manifestándose por la muerte de tres hermanos, se fue a ver un partido de fútbol. Un gobernador que ha entregado tinacos y ha entregado pipas de agua en tiempos electorales. Un gobernador que ha subido cantidad de videos hablando de sus logros de gobierno y de sus programas de gobierno en tiempos electorales. Y que cuando el Instituto Electoral del Estado le pide que retire 20 de los videos que subió, lo hizo después del periodo que se le había otorgado por el Instituto Electoral del Estado. Ante esta situación, presidente, por la parte de la OEA, que de hecho va a ser observador en estas elecciones, preguntarle si la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento sobre los gobernadores que evidentemente rompieron el pacto por la democracia que firmaron con usted aquí, para no intervenir en las elecciones y respetar la veda electoral. Y en este mismo sentido, presidente, preguntarle qué le dice a estos partidos políticos que incluso también ya lo denunciaron penalmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, el PRD, por intervenir en las elecciones y que cuando ellos lo hacen no dicen nada. Pues mira, estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables, no tienen efecto, además no les ayudan a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación en el país, repito y repito que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no lo entienden. Creen que con eso van a manipular a la gente, van a hacer cambiar la opinión de la gente, piensan que los ciudadanos son menores de edad y que les puede faltar el respeto. Hay campañas en los medios, bueno, ahora están desatados todos, periódicos, estaciones de radio, la televisión, pero una cosa impresionante, porque estamos en vísperas de las elecciones. Entonces, sin embargo, yo le tengo mucha confianza al pueblo, yo he salido adelante por el apoyo del pueblo, el pueblo es mucha pieza, el pueblo es el que me ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Cuando me querían, desaforaron, mejor dicho, me desaforaron. ¿Quién me sacó adelante? El pueblo. Ni modo que las televisoras o los periódicos o las estaciones de radio o los intelectuales orgánicos o que los traficantes de influencia, no, es la gente. Cuando hubo una campaña, Clinton utilizó una expresión como candidato diciendo la economía, dijo una palabra fuerte que yo no voy a repetir, pero algo así como la economía tonto, era más fuerte lo que él dijo, indicando que había que atender la economía, que ahí estaba la clave, ahí estaba la clave. Bueno, parafraseando a Clinton, yo diría el pueblo, tonto, es el pueblo, eso es todo. ¿Y qué cosa es lo que quiere el pueblo? Justicia. Tiene hambre y tiene sed de justicia. ¿Y qué otra cosa quiere el pueblo de México? Desterrar la corrupción. ¿Qué otra cosa quiere el pueblo de México? Que no haya impunidad. Entonces, eso es y el resultado. A partir de que hubo esta desgracia en Tláhuac, lamentable, toda una campaña, bueno, parecido a esto, imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable. Es lo del metro, les comentaba yo la conversación de López Dóriga con Aguilar Camín, también culpándome, que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac. Entonces, no es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, fragilidad de la trave, con hundimientos, con la falta de mantenimiento. No es el presidente del culpable, pero claro, López Dóriga y Aguilar Camín eran los predilectos del régimen, entre otros, pero ni modo que yo me esté preocupando tanto por esas opiniones, me ocupo porque es mi trabajo, pero a mí lo que me importa es la opinión del pueblo, los sentimientos del pueblo, y le tengo muchísima confianza a la gente. Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta, ofrezco disculpas, porque no se vayan a enojar tanto, a veces hasta parecen del Partido Verde, porque se ponen verde de coraje. A ver si no tienen la encuesta. Es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo. Y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Este es con cariño para nuestros adversarios, los conservadores. Porque estaba en primer lugar, que es muy buen mandatario, el presidente Modi de la India. Sin embargo, con la pandemia bajó, pero sigue estando muy bien, porque es un buen gobernante. pero esta es una medición que se hace periódicamente en una agencia informativa, una encuestadora. entonces, yo aparezco aquí. Y esto, esto del 30 es entre aprobación y desaprobación, pero la aprobación es como del 60 por ciento. ¿Por qué no pasamos una por una? Este es el presidente Biden, 55 y desaprobación y desaprobación. 37. La vamos a dar a conocer para que no sólo sea la encuesta de el reforma y la de el financiero que cucharean bastante. Ahora, este es el señor Bolsonaro que trae 39 de aprobación, 53 de desaprobación. Él es de dónde? Italia. 57 de aprobación, 37 desaprobación. Boris Johnson del Reino Unido, 47 de aprobación, 47 de desaprobación. Macron de Francia, 34 de aprobación, 58 de desaprobación. La señora Merkel, canciller de Alemania, 52 de aprobación, 41 desaprobación. Lo que les decía de Modi, 63 31 de desaprobación. Corea del Sur, 34 de aprobación, 60 desaprobación. Australia, 52 de aprobación, 40 desaprobación. ya saben ¿saben quién? 63 60 60 de aprobación, 30 desaprobación. Desde España, Pedro Sánchez, 33 de aprobación, 59 desaprobación. Primer ministro de Japón, 29 de aprobación, 59 de desaprobación. Trudeau, Canadá, 47 de aprobación, 45 desaprobación. Todos. Las vamos a seguir pasando cada mes. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos abajo, entonces va a ser el momento de la despedida. no va a ser necesario que Frena y que Claudio X. González y que los intelectuales orgánicos y la prensa vendida o alquilada nos cuestionen. Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar. no se tiene autoridad política y no se tiene autoridad moral si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Pero es distinto a tener el apoyo de la élite, de los de arriba, a los potentados, a los que se dedicaban a saquear, a robar, a los corruptos, pues no les caemos bien. Pero el pueblo tiene otra opinión, me refiero a la gente humilde, a la gente pobre, a los trabajadores, a integrantes de las clases medias, a muchos integrantes de las clases medias, pero los traficantes de influencia, imagínense, los periodistas que ganaban y todavía algunos ganan hasta un millón de pesos mensuales y que ahora ya no les pueden pagar eso. Conozco caso de que como ya no los leen, los dueños de los periódicos les dicen ya no te puedo pagar los 500 mil pesos, ya no puedo porque ya ves, ya no tenemos los convenios de publicidad que teníamos o ya no tenemos las prebendas que teníamos. Entonces, me han dicho algunos así, de descarada, que lo hacen con ganas de que estos les digan me voy, ya no me vas a pagar 500 mil, me estás ofreciendo 50, ya me voy. No, no, déjamelo 50, porque no sólo es ese ingreso, por otro lado también hay otros ingresos. Entonces, ya no funciona esa estrategia de manipulación, que ojalá y cambien, y muchos están cambiando, entendiendo que son otros tiempos y que todos tenemos que contribuir para que no haya corrupción y poner por delante la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, no tener como Dios al dinero, la ambición, el egoísmo, el clasismo, el racismo, la discriminación. Tenemos que ser profundamente humanos, fraternos, solidarios, y eso es lo que tenemos que estar divulgando un estilo de vida nuevo, distinto, una nueva corriente de pensamiento, lo que aquí decía la compañera en cuanto a la defensa de los animales o no permitir la crueldad para con los animales ni para con nadie, cómo no hablar de estos temas en la casa, en la casa, con los niños, esos programas de televisión, las maquinitas, donde se difunde la violencia, el racismo, la vez pasada lo comentábamos, en los enfrentamientos, en las máquinas, un ser humano de color, de un afroamericano, vale menos que un blanco. ahora voy a ofrecer en nombre del Estado mexicano disculpas para ver una ceremonia de perdón a la comunidad china por los asesinatos que hubieron masivos por racismo, pero ¿de dónde viene esto? pues es una corriente universal que desgraciadamente echó raíces en nuestro país en un tiempo y se desató la xenofobia, el racismo, pero en California hasta finales de los años de los años 60 del siglo pasado, creo que 1968 no se permitía que un ciudadano chino se casara con una mujer blanca, incluso con una mujer mexicana, no se permitía. entonces, ¿cómo vamos a estar fomentando esas cosas en los niños? Ese racismo tenemos que cambiar, por eso se le tiene que tener confianza a la gente, por lo que tú planteas. Presidente, entonces en ese caso no le preocupa que por ejemplo el COTAPREP, este comité técnico de asesoramiento al PREP, esté integrado por un asesor de Luis Carlos Ugalde en el 2006 y por alguien de Mexicanos contra la Corrupción cercano a Claudio X. González y que incluso el propio Claudio X. González en una sesión de preguntas y respuestas de un evento con jóvenes que tuvo, jóvenes de su alianza o su agrupación, dijera que hay que revertir la tendencia del 2018, la tendencia de voto del 2018 en donde votó la gente que está menos informada, en donde votó la gente más del sur que del norte y que votó más los adultos mayores que los jóvenes. Pues esa es otra equivocación gravísima. el considerar que la gente humilde, los pobres, los indígenas, los que viven en los pueblos no tienen información y que por eso votan en un sentido o en otro. o sea, se creen estos fifís muy ocultos y muy informados y todos los demás son susceptibles de manipulación. ¿Saben dónde noté eso? En la campaña en contra del candidato de Guerrero. independientemente de si fue responsable o no es responsable, desde aquí, desde la ciudad, los expertos de la élite recomendando lo que tenía que hacer el pueblo de Guerrero y como el pueblo de Guerrero tomó una decisión, a les falta información, están atrasados. Miren, si no fuese por el pueblo de Guerrero no hubiese habido transformaciones en México, no se podría escribir la historia de México sin la historia del pueblo de Guerrero. Los guerrerenses fueron la vanguardia en el movimiento de independencia, fueran los que iniciaron el movimiento de reforma, Juan Álvarez, ahí llegó a Ayutla, Juárez, a sumarse al movimiento de los guerrerenses para derrocar a Santana en la revolución lo mismo. ¿Cuál era el corredor zapatista? Era Morelos, Puebla, Guerrero. Ah, entonces, no saben los guerrerenses tantas luchas que han dado por la justicia, por la democracia y estos fifís queriendo dar clases de política y ofendiendo porque es considerar que el pueblo es tonto y como siempre lo digo, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y vale lo mismo un voto de un indígena, de un campesino, de un obrero que de un intelectual orgánico o de un traficante de influencia o de un peroyista corrupto, vale igual y en la democracia el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Ya me tengo que ir porque si no me va a dejar el vuelo. Voy a hacer una gira de trabajo de supervisión. Voy a Nayarit voy a Sinaloa, voy a Durango y voy a Coahuila y que les vaya muy bien el fin de semana. Un abrazo para todos. Ah, el lunes la mañanera va a ser en Torreón, Coahuila. Allá va a ser la reunión de seguridad, la mañanera y el acto para ofrecer disculpas, perdón, a la comunidad china por la masacre que hubo en Torreón y después el acoso, la represión a integrantes de la comunidad china. Esto es parte de las conmemoraciones que se están haciendo con motivo de nuestra independencia. Así como estamos ofreciendo disculpas a los mayas y lo vamos a hacer con los yaquis que fueron reprimidos, en nombre del Estado mexicano también lo vamos a hacer en el caso del pueblo chino que fue víctima de la represión por racismo. Bueno, nos vemos. Lo vamos a entregar a la fiscalía. ¿Quién le va a ser informado? informado? ¿Quién le va a ser informado? ¿Quién le va a ser informado? ¿La hililla de los soldados? A ver si es con Jesús. Gracias.